Muchas gracias y ahora quiero pasar la palabra a Ángel Gabilondo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana, José Manuel, Pepu y alcaldes y alcaldesas. Yo creo que se está produciendo en Madrid una combinación tóxica. Y esa combinación tóxica tiene que ver con muchas cosas que habéis dicho y que tienen que ver con la vida efectiva de las personas. Vosotros sois un principio de realidad tan tremendo que cuando se soye hablar uno le da como hasta pudor seguir tratando de hacer disquisiciones. Y esa combinación tóxica tiene que ver con el malestar de una realidad que viven en la dimensión social, económica, política y sanitaria los ciudadanos. Vosotros estáis delante de su rostro. Pero es que el debate en Madrid ya no es sobre las lecturas políticas de la realidad, sino sobre la noción misma de qué es lo que ocurre, de la realidad. Y todas las medidas son inconmensurables. O sea, es que es imposible la conversación. Es que es imposible la conversación cuando unos estamos pensando y diciendo que lo que hay es, tiene una dimensión comunitaria y otros dicen que no es para tanto, que no pasa eso, que las cosas van bien. Cuando los datos no son ni siquiera compatibles. Entonces, aquí hay una percepción, que es la percepción de que estamos en otro tipo de asunto. Pero nuestro asunto sí es, lo habéis dicho muy bien, la salud pública, la salud de los ciudadanos, de las ciudadanas. Esta es nuestra absoluta prioridad, sus condiciones de vida. Y aquí estamos para defender las políticas públicas, los servicios públicos y luchar contra la desigualdad, que son las dos tareas fundamentales que debería hacer una comunidad, que son sus competencias. Todo lo demás es muy interesante. Pero esas son sus competencias. Y no lo hacen bien. Y no lo hacen bien, yo a veces trato de comprender, por esta cosa enfermiza que tengo de tratar de comprender. Y trato de comprender y lo que veo es que están, primero, los procesos de adopción de decisiones que tienen, yo no los comparto en absoluto, no son participativos, están alejados de los acuerdos. Cuando van al grupo COVID o la interterritorial, que era la base de un acuerdo, al final no se sustentan en ese acuerdo. Los procesos de derivación de las responsabilidades. Siempre la responsabilidad la tiene otro, no han sido ellos. Esto es una cosa un poco como infantil, ¿no? Y además son otras instituciones o envían cuando tienen tareas a otras empresas o entidades. Yo no he sido. Es como el grito fundamental al que quieren aliarse y ahora no digo. Y luego los procesos de gestión y ejecución de las decisiones. ¿Qué es lo que más les está importando a los ciudadanos? Lo habéis dicho muy bien Javier. Bueno, bueno, Javier Ayala y tantos otros, ¿no? Que hablabais de claridad, de certezas. ¿Qué es lo peor que puede ocurrir ante la ciudadanía que no sepa muy bien a qué atenerse? ¿Por qué la combinación es tóxica? Pues la combinación es tóxica, yo lo voy a resumir en un par de frases que he dicho en la Asamblea a la presidenta. Mientras persisten sus controversias, el virus hace su trabajo. Y creo que lo puedo decir un poquito más directo. Señora presidenta, así lo dije. Además de contra la pandemia, usted parece estar en otras competiciones. Y yo hasta la percepción que tengo que están en otras competiciones. Yo he visto una entrevista larga en un medio de comunicación que me confirma esto. Y esto es terriblemente preocupante. ¿Por qué? Porque el refuerzo de personal sanitario en zonas, sobre todo en zonas de especial vulnerabilidad. Porque el incremento de rastreadores en barrios, en distritos, en poblaciones menos favorecidas. Porque no se diseñó junto a los ayuntamientos afectado ningún programa intensivo para combatir la pandemia. Y porque, sobre todo con los que más lo necesitan. Y porque cuando os oigo hoy hablar, también tenía la percepción de que las reuniones no son reuniones efectivas. De que os convocan y confunden vuestra autonomía con una suerte de dejación. Bueno, vosotros contáis que en esas reuniones, bueno, la limpieza de los colegios, el asunto de los comedores, el asunto de los hospitales, el asunto de las residencias, es que no solos os habéis sentido solos y solas, según contáis, sino que además os habéis visto desprovisto de los medios. Porque se os pasan responsabilidades y no se os dan los recursos necesarios para afrontarlas. Y cuando nosotros hemos pedido, por ejemplo, esta misma semana, recursos que se den de modo directo, es decir, un fondo económico para hacer frente al virus, era una propuesta que hemos hecho, no hay mucha respuesta. Es más, sí hay respuesta, es que no. O cuando hemos dicho que no ya directamente, sino indirectamente, como se puede hacerse incrementando las políticas públicas, que se conciban siquiera como, yo qué sé, como un gobierno anterior, ¿no? La delegación esa que había del gobierno provincial. Pero es que esto no pasa en Andalucía, ni en Castilla y León, ni en la Diputación de Zaragoza. Estos más bien están en la percepción, en otra percepción que a mí me parece muy preocupante, que es la preocupación de que la distancia y la diferencia de nociones de la realidad nos hace que el único espacio donde podamos conversar con ellos es el espacio de la confrontación, el frentismo. O sea, parece que nos llevan a que la única posibilidad de hacer la política que queremos hacer, cuando qué le vamos a hacer, porque algunos, al menos yo, sigo creyendo que el acuerdo y la creación de espacios compartidos de deliberación y decisiones es el único camino, y que para afrontar los asuntos en serio, para ser eficaces de verdad, para hacer una buena gestión, tenemos que trabajar conjuntamente, pues es imposible. O al menos yo no acabo de encontrar el camino. Quizá entre todos lo encontremos para poder fomentar y consolidar eso. Ahora estamos en un estado de alarma. Bien, pues ese estado de alarma no excluye todavía la determinación del Grupo Socialista, y yo sé que del Partido Socialista también, de que estamos dispuestos a trabajar conjuntamente, coordinadamente, para que las medidas sean eficaces. Y ojalá en 15 días esto esté mejor. Si es que nosotros no queremos que vaya peor. Y ojalá que se pueda quitar el estado de alarma. Si es que parece que ha habido un empeño en ponerlo. Si lo que había un empeño era en buscar un acuerdo. Y luego ya los asuntos jurídicos los dejamos para otro momento. Pero sí me parece importante que si esto no ocurre y seguimos creyendo en el acuerdo, pues tenemos, si ha habido necesidad de ampliar los espacios de restricción de actividad y de movilidad, que si se ha buscado el instrumento jurídico para poder hacer eso bien, yo espero que la Orden del Consejo Interritorial de Salud, que buscó este acuerdo, este acuerdo en todo el territorio nacional, porque se lo habéis dicho muy bien, si el problema no es preservar ya solo la salud de los madridios, era de todos los españoles. Si ha habido en ese acuerdo presidentes de comunidad reclamando a Madrid que no nos movamos y mientras desde aquí el propio, como se ha dicho el alcalde y la presidenta de la comunidad dice que no nos movamos, ¿pero por qué dicen eso? ¿Por qué? Pues porque tienen la percepción de que es verdad que aquí hay un problema sanitario de una pandemia no controlada y porque tienen la percepción de que tienen razón los presidentes de las otras comunidades que Madrid debe mantenerse en esta contención en las decisiones. Yo no puedo sino agradecer lo que hacéis, yo sí creo que pertenece al espíritu socialista, al corazón socialista, nuestro grupo así lo entiende, de que la dimensión social de las decisiones son importantísimas y que con las medidas sanitarias hay que tomar medidas de condiciones sociales, laborales y económicas. Y por eso me parece que el único horizonte es el horizonte del plan de reconstrucción que ha presentado el gobierno de España y me parece muy bien que se pida que se cuente con los ayuntamientos para eso. Ese es nuestro único horizonte y ese horizonte es un horizonte de construcción de país, ese horizonte es un horizonte de esperanza y por eso también digo que en la Comunidad de Madrid la Comisión de Estudio para la Recuperación del Impulso de la Actividad Económica ha llegado a un acuerdo de todos menos de Vox, que es el que realmente influye en las políticas de la Comunidad de Madrid, que es el que dicta los caminos y está marcando este frentismo, esta confrontación que verdaderamente está haciendo un daño extraordinario. Yo creo que necesitan más recursos, lo creo, yo no sé si tienen que ser directos o no porque yo no entiendo muy bien. Vosotros lo reclamáis así, el Gobierno sabrá cómo es mejor hacerlo, pero a mí me ha llamado mucho la atención, os he oído hablar, Natalia y a tantos otros, de todas las tareas que os han encargado de hacer sin tener medio ni recursos para hacerlas. Y ojalá sea verdad, yo creo que sí, que el malestar de la ciudadanía, que lo hay, el desconcierto generado por la falta de certezas, como os he dicho, pero también por la falta de la claridad de las decisiones, se ha sustituido también por la expectativa y la confianza de que estamos haciendo las cosas de verdad y en serio. Pero no nos engañemos, hay un espíritu de confrontación y ese espíritu de confrontación lo quieren llevar a otros espacios, también incluso a la calle y tendremos que soportar y sobrellevar con entereza y con determinación esto y trabajar muy juntos para tener fuerzas y razones, juntos como partido, juntos con las instituciones, juntos con el gobierno de España. Porque nos tocará probablemente no pasarlo del todo bien, pero estamos preparados para hacerlo si esto realmente sirve para el bien de España. Yo, no sé, mañana es el día de la fiesta de la nación, la fiesta nacional y se habla de la unidad, pues yo creo que lo que da unidad son proyectos como el que se ha presentado de recuperación, lo que da unidad es que trabajemos juntos contra la pandemia haciendo un proyecto verdaderamente que yo dije que el estado de alarma se presentaba como una necesidad de Estado, como una llamada del Estado que sale al encuentro de las necesidades de todos. Bueno, poco más, yo, gracias por lo que hacéis, ya digo que siento que sois la cara del realismo y que sois además probablemente, probablemente el espacio más concreto y realista de la acción política diaria. Lamento que no consigamos más recursos, pero digo que luchamos por ellos y lamento también que no hayamos podido hacer más cosas, aunque yo creo que la comisión, por ejemplo, de investigación sobre las residencias avanzará dirimiendo responsabilidades y la comisión de estudio para la reconstrucción o recuperación económica también nos ofrecerá posibilidades para trabajar. Gracias Adriana, gracias a todos y ahora tiene la palabra el secretario general del Partido Socialista de Madrid y nuestro compañero, nuestro amigo José Manuel Franco. Gracias.